Hola, estamos en Punto Crítico, un programa de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Carlos Alberto Patiño y hoy hablaremos con dos, digamos, personas muy importantes en temas medioambientales en el país. Es la ex ministra Cecilia Rodríguez. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y el profesor Julio Carrizosa. Julio, muchas gracias por venir a Punto Crítico. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, vamos a dedicarnos hoy a Punto Crítico a un tema, digamos, muy sensible para la humanidad y muy sensible para las áreas urbanas que tiene que ver con los problemas de agua y agua en las áreas urbanas. Quiero comenzar preguntándoles algo, digamos, que es muy mediático, muy importante. Y es la situación que viene pasando en Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, una ciudad que desde el año pasado se vienen dando muchísimos informes del desabastecimiento, de la desaparición de las fuentes de agua. Se ha hablado incluso que estamos ya en las próximas semanas prácticamente de que Ciudad del Cabo se quede sin una gota de agua potable. Y esto llevaría incluso, algunos han planteado al cierre de la ciudad, a prácticamente cerrar y cambiar de ubicación en la ciudad. ¿Qué tan grave es la situación de Ciudad del Cabo y esto que representa para el mundo, Cecilia? Yo creo, primero, que es un llamado de atención muy importante para todos. Y ojalá aquí en Colombia se le haga mayor difusión al caso de Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo, en el año 95, tenía como dos millones y piquito de habitantes. Eso subió como a cuatro millones trescientos ahora en el 2018. Y realmente la represa que abastece a Ciudad del Cabo se quedó del mismo tamaño, pero coincidió con tres años de bajas precipitaciones, que eso le puede pasar a cualquier ciudad. Y obviamente corresponde a lo que estamos hablando, el cambio climático, fruto de la intervención del hombre. Y por eso es tan importante las estrategias que estamos haciendo para abordar el tema de cambio climático. Entonces, ¿qué ocurre? Se le pidió a los habitantes de Ciudad del Cabo que fueran reduciendo su consumo de agua. Y en realidad se logró reducir, muchas familias lo hicieron, pero no a la expectativa que tenía la alcaldía de Ciudad del Cabo. Y cada vez más se adelanta la fecha que se llamaría como el día cero, antes de que empiece la etapa de lluvia, que sería como en mayo, empieza ya la estación lluviosa. Entonces, es como si aquí San Rafael y nuestras represas, que nos ha ocurrido, empiecen a reducirse y realmente los bogotanos no nos pusiéramos a ahorrar y a disminuir el consumo individual que cada hogar tiene. Y es en realidad cómo nos miramos nosotros dentro de una sociedad. Porque si nos miramos de manera egoísta y dice, bueno, allá que ahorren otros y yo no. Y es mirarnos como sociedad y saber que el pequeño aporte de cada uno de nosotros es muy importante para este tipo de problemas. Julio, ¿esto que pasa en Ciudad del Cabo es solo irresponsabilidad medioambiental de Ciudad del Cabo y, digamos, del Estado que gobierna Ciudad del Cabo? ¿O es un problema que empieza a bordear otras ciudades en el mundo? Yo pienso que ya es un problema en muchos países, inclusive en Colombia. Nos dicen mucho de que somos una potencia hídrica. Y no tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de Santa Marta. Ni tenemos en cuenta el caso de los Guayú en la Guajira. Y el IEAN ha identificado más de 300 municipios que tienen problemas de agua potable. O sea, el agua es un recurso muy inestable. Y todo lo que está sucediendo con el cambio climático y las modificaciones que han tenido los fenómenos del niño y la niña, nos han hecho mucho más complicado prever qué va a pasar con el agua. Inclusive en el último informe del IEAN, el informe 3 que salió el año pasado, colocan a Bogotá como una de las ciudades en más grave peligro. No solamente por el agua, sino también por los alimentos. Y en general, pues en el mundo se considera que el haber construido una ciudad de 7 millones de habitantes a 2.600 metros de altura, a esas distancias de los dos océanos, no es nada muy inteligente, dijéramos así. En ese contexto, Cecilia, las medidas de conservación y protección medioambientales frente a los recursos hídricos, ¿qué tan urgente se convierten en diversos lugares del mundo? Sí, digamos que yo creo que la reglamentación avanza bien. Lo que no avanza bien es cómo se hace cumplir. Digamos, en Colombia yo creo que esa es una falencia muy fuerte. La regulación ambiental en Colombia, se podría decir que en muchos frentes es igual a la de los países más avanzados del mundo, pero realmente no se cumple. Ni por parte, digamos, de los ciudadanos individualmente, ni de los actores económicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Además de eso, que tenemos mucha informalidad, no trabajamos sobre las afectaciones que se generan a partir de comunidades pobres que están al lado de ecosistemas ricos y que hay que ayudarlas a ellas para tener unos procesos constructivos sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre? Las autoridades no logran ni hacer cumplir las regulaciones a las empresas ni a las personas y mucho menos en, digamos, en sitios de ecosistemas frailes. Ahí es que lograr que los ciudadanos todos nos apropiemos más de esa regulación para estar paralelos en el proceso de avance. Por ejemplo, entre los objetivos del milenio está el tema del agua y el tema de la conservación medioambiental. Estamos lejos de eso. Muy lejos. ¿Y habrá alguna posibilidad de remediarlo o no? Pues, digamos que se necesita una acción mucho más fuerte del Estado, digamos, a nivel nacional y de los municipios y departamentos y de las corporaciones autónomas en realmente vincular a los ciudadanos más a la regulación que existe para que se cumpla y estemos sintonizados con cuál es el comportamiento que se espera para que los recursos naturales los conservemos como corresponde. Julio, ¿estamos cerca en América Latina de tener otras ciudades del cabo? Y te lo pregunto teniendo en cuenta dos hechos claves. La deforestación del Amazonas, los más frecuentes incendios forestales en el Amazonas y, por ejemplo, la escasez de agua que se ha presentado en ciudades como Sao Paulo, Río Janeiro en los últimos años. Pues es muy difícil decirlo, pero yo sí tendría mucho más cuidado en Colombia que el que se tiene hoy día, por ejemplo, en proteger los nacimientos de agua o en evitar los procesos de contaminación, porque lo que está sucediendo, por ejemplo, en la región andina es que Bogotá está contaminando toda la cuenca del río Bogotá y todavía la solución del río Bogotá parece que está lejos. Y todo municipio que está más arriba que el vecino, le contamina las aguas al vecino. Hay un informe de las corporaciones que dice que de los mil y pico de municipios hay 510 que ya tienen plantas de tratamiento de aguas usadas. Pero uno profundiza en el tratamiento y ve que la mayoría de esos tratamientos no están funcionando o han sido diseñados para simplemente evitar unos problemas de sedimentos, no para tratar la contaminación biológica, que es la más peligrosa. Entonces, todo esto yo pienso que Colombia lo está tratando en una forma muy superficial y que casos como el de Santa Marta que se pueden agravar con los años debido al cambio climático, inclusive casos como el de Cartagena probablemente y toda la región del Cesar hacia la Guajira y parte del departamento del Magdalena están sin duda en problemas. Hay una tesis reciente que dice que con el cambio climático las zonas semiáridas en Colombia pueden aumentar sus áreas hasta un 30% más. Eso puede significar que la mitad de la costa caribe vaya a tener problemas de agua. ¿Y sabes qué complementaría el comentario que hace Julio? Y es que, digamos, si uno se pone a sumar todas las concesiones de agua que han entregado las corporaciones autónomas regionales, estoy segura que supera los caudales totales que tenemos. Entonces, esas concesiones se fueron dando progresivamente a través de los años. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Marta, pues se encontraron que hay más de 300 y pico de pozos, hechos, bueno, que Corpamag ha venido regularizando y todo, pero los caudales suman mucho más de lo que en realidad se puede. Si se estableciera una obligatoriedad a las corporaciones para hacer el cálculo exacto y otorgar las concesiones de agua que se puede otorgar, reducir las que se entregaron de manera, digamos, exagerada y se privilegió la agricultura sobre el consumo humano, pues allí hay un problema, hay un problema que hay que corregir rápidamente porque hay que equilibrar el consumo humano, es prioridad en la regulación hoy en día. Ustedes han puesto el ejemplo de Santa Marta, han puesto el ejemplo de Cartagena, hemos hablado de lugares de la costa atlántica, de 500 municipios con tratamiento de plantas, pero yo les pongo un caso concreto. En el caso del río Bogotá, en las fuentes de nacimiento del río Bogotá, hay una empresa de alimentos que contamina permanentemente el agua del río Bogotá y la empresa de acueductos lo sabe y las autoridades lo saben, pero nadie actúa. ¿Qué pasa? Pues siempre te pasa que en la práctica las normas no se cumplen debido a la existencia de grandes intereses en que no se cumplen. Entonces, el caso de Bogotá es un caso que requiere una atención inmediata después del informe tercero del IDEAM, se ve claramente que no le estamos poniendo la atención que se requiere y es que todo lo que está sucediendo es que estamos dependiendo para 7 millones de habitantes del agua que cae en un páramo. Y si se modifican los patrones de pluriosidad en el páramo, el problema es gigantesco. El problema es gigantesco. Sin solución, sin solución a la vista, pero seguimos como si eso no fuera a modificarse nunca. Como si no pasara nada. Como si nunca pasara nada. Entonces, eso pasa naturalmente también con la contaminación de las aguas del río Bogotá. Hace unos años levantaron la reserva forestal de la cuenca de río Bogotá, la modificaron por un distrito de manejo integrado, pero yo no creo que eso esté funcionando bien, porque es que lo que sucede en esas partes de la sabana es que hay unos intereses gigantescos, intereses que se han conformado a lo largo de los años que contaminan las aguas o que consumen demasiada agua y que no se tienen en cuenta. Cecilia, hace unos años tú estabas entre un grupo de promotores de un referendo del agua, en el caso de Colombia. Y esto finalmente lo tuvo así, Ero. ¿Qué pasó? Sí, digamos que el referendo del agua, de pronto se le mezclaron, digamos, muchos conceptos. Y por eso, porque entonces el derecho al mínimo vital se suma al tema del derecho al agua, que es, digamos, toda la reflexión alrededor de las cuencas y cómo debe ser distribuida y el acceso al agua de todas las poblaciones frente a lo que es el agua potable. Entonces, yo creo que al mezclarle muchas cosas, pues, fracasó el tema, pero digamos que esa es una reflexión que el país debe hacer. Yo conocí, estando en el ministerio, una cosa que me pareció aberrante, y es que el Inderena, en su momento, le otorgó un permiso a una persona de una finca a embalsar un río. Y todavía existe porque tiene el derecho a ese permiso, construyó, por decir, una pared y, pues, río abajo la gente. Claro, como esa cosa corresponde a los años 70, pues la gente se acostumbró a ese hilito de agua que baja, pero me parece que eso es un abuso, un abuso sobre un recurso natural que todo el mundo tiene derecho y, para mi gusto, se debería ordenar la demolición de ese muro que embalsa ese río. Entonces, digamos que hay que corregir muchas cosas en relación con el derecho al agua, pero no meterle tantas, porque definitivamente en cuanto a lo que corresponde al agua potable, que es el derecho al mínimo vital, pues las empresas de servicios públicos que operan eso pues tienen unos costos para potabilizar el agua y para distribuirla y comercializarla y entonces, en consecuencia, allí hay que vender el agua que resulta mucho más barato que como cuando yo crecí en Barranquilla, que yo me bañaba con Totuma porque no había agua potable gracias a la politiquería en las empresas de acueducto. Entonces, la ley de servicios públicos entró a establecer unos criterios uniformes de prestación del servicio y que se cobra para remunerar la prestación de ese servicio. Antes, pues la cobertura era bajísima y entonces, con la tal cosa de que fuera de propiedad pública la empresa, pues lo que había era que no había servicio y la gente tenía que comprar pimpinas de agua en todos los pueblos de la costa que resulta mucho más caro que lo que pagan en la cuenta de hoy. Entonces, no confundir el tema, digamos, de la prestación de un servicio de agua potable con lo que es el acceso al agua que es muy importante y que Colombia tiene que hacer un gran inventario, revisar todas las concesiones, establecer de pronto una ley que todas las corporaciones estén obligadas a revisar sus concesiones de agua y hacerlo de una manera correcta, dejando los caudales ecológicos y estableciendo el uso agrícola, el uso industrial, el uso doméstico, porque hoy el uso agrícola es más de la mitad para lo cual se usa el agua y estoy segura que se pueden establecer sistemas de agricultura sostenible que no usen tanta agua como el que se está usando hoy. Bueno, en este panorama que nos da Cecilia, Julio, hay que hacerse una pregunta. ¿El agua es un derecho colectivo, casi un derecho humano o es un producto de mercado? Es un derecho humano, naturalmente. Inclusive en la ley el uso humano es prioritario, lo que pasa es que no lo tienen en cuenta. Todo esto está sucediendo porque no hay una definición clara del ordenamiento del territorio. Hemos dejado el ordenamiento del territorio a los consejos municipales y los consejos municipales, la mayoría de los municipios no tienen los recursos suficientes para ordenar racionalmente su territorio. Y hemos llegado a un punto en que las ciudades que empezaron a crecer durante la guerra debido a la migración de la gente que estaba huyendo del campo, que han llegado a unos tamaños absurdos como Bogotá, inclusive Cali y Medellín, esas ciudades sí van a seguir creciendo porque no hay una política de ordenamiento del territorio para la paz. Yo pienso que es fundamental que revisemos la ley 388, que revisemos todo lo que está sucediendo con las corporaciones y que lleguemos a definir en qué sitios del territorio, teniendo en cuenta el cambio climático, debería fomentarse el crecimiento de las ciudades. Porque no en todos los sitios del país pueden seguir creciendo ese ritmo y tenemos ahora en la construcción de la paz la posibilidad de señalar en qué municipios hay agua suficiente y se puede prever que el cambio climático no los va a afectar como a otros municipios. Todo eso es posible, es posible debido a los datos ya existentes, es posible calcularlo, pero nadie se está preocupando por eso. Pero es que hace más de 10 años si le hablábamos de, no recuerdo el número, si de 120, 130, 140 municipios que ya estaban sin agua hace 10 años. Y hoy la situación es más grave y por el contrario no se ha atenuado. Y en eso que plantea Julio, que es muy importante, la inexistencia de un ordenamiento territorial nacional y la incapacidad del Estado para identificar cuáles son las fuentes hídricas estratégicas. ¿Estamos en un callejón sin salida? ¿Qué pasa en este contexto? Sí, digamos que esa es una falencia de ambas constituciones, de la de 1886 y la del 91, que lo explica con claridad Julio y lo mencionó cuando puso el ejemplo de una ciudad en 2.600 metros sobre el nivel del mar, como es Bogotá y como limitas tú el crecimiento. Colombia es una gran colcha de retazos, cada retazo es el municipio y están simplemente cosidos, mal cosidos, burdamente. Porque digamos que la concertación entre cada municipio se hace a nivel de la corporación, así dice la legislación. Entonces, de todas maneras, usted va a encontrar que este municipio, que está en el mismo ecosistema que el municipio contiguo, y tienen usos del suelo diferentes, porque la corporación tampoco hizo con seriedad la concertación de todos los planes de ordenamiento territorial de su jurisdicción. Pero eso sí, entre cada corporación autónoma regional no hay ninguna manera de concertar, digamos, con su vecino, etcétera, porque todos sabemos que Colombia tiene unos biomas muy característicos que son compartidos por las corporaciones autónomas regionales, pero los usos del suelo están definidos por los consejos municipales, concertados ante las corporaciones autónomas, pero en una concertación mal hecha. Entonces, ahí hay estructuralmente un problema de planeación en el país, y que si uno se pone a ver, usted cómo le va a decir a un ciudadano que se quiere ir a mudar a Bucaramanga o venirse para Bogotá, entonces, no, 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 que ya a partir de ahora no se va a recibir más personas que vengan a vivir a cada ciudad. Es una cosa compleja de establecer, pero si se pone desde la perspectiva de los recursos naturales, como explica Julio, en cuanto a la escasez de agua, que está clarísimo que Bucaramanga, Valledupar, tienen casos críticos en donde si usted siga creciendo va a pasar lo de Ciudad del Cabo, que es el caso que vimos del 95 al 2018, pues creció en esa velocidad, pero no se aumentó, de todas maneras, la capacidad del embalse, y aunque se hubiera aumentado, ocurrieron tres años de baja precipitación, entonces puede pasar en cada ciudad. Entonces toca revisarnos desde esa perspectiva y también de pronto no tantas leyes, pero sí que se familiaricen más los alcaldes con la realidad hídrica, con la realidad ambiental de su jurisdicción y decir, hombre, aquí tenemos un problema serio o hacemos nuevas inversiones o vamos a hacer otro tipo de estrategias en el cual ya la población que tenemos es suficiente, vamos a generar mayor riqueza con esta población y desincentivar pues las inmigraciones, que puede ser una perspectiva como la de la paz y generar atractivos en otras regiones, en fin, muchas cosas se pueden hacer. Julio. Sí, yo pienso que si lo que dice Cecilia, estoy de acuerdo con eso, en que si es necesario primero utilizar más los instrumentos de información y de educación y concentrarse de pronto en la clase política, en los alcaldes, ¿no? Sí, sí. Y para que ellos tengan acceso, por ejemplo, a los datos de LIDAN, es que LIDAN desde ese año está diciendo hay 300 y pico municipios que tienen problemas. y lo repiten y lo repiten y luego no se hace nada. Por ejemplo, esquemas de ordenamiento territorial o poder de ordenamiento o de agrupación por las áreas metropolitanas, de las cuales se supone que hay más de seis creadas oficialmente, solo funcionan dos en la práctica, las otras son bastante de papel y no de realidad, pero además están atravesadas por los intereses de los municipios, los mismos alcaldes no tienen claro, como decía Cecilia, cuáles son los componentes, pero incluso la concepción de lo ambiental. Hemos visto en los últimos años discusiones sobre la calidad del aire, pero todavía no aterrizamos en lo que quiere decir. No hay proceso de reforestación en serio. El tema de lo hídrico no es claro quién es responsable de uno del agua y el Estado no tiene claro qué hace con el agua. Tenemos definiciones teóricas del agua como derecho humano, como bien colectivo, pero también están los intereses del mercado frente al agua. Todo este, digamos, montón de asuntos que aparecen frente a lo hídrico. No es claro qué es lo que está pasando. ¿Qué deberíamos hacer además en este año electoral para que el agua se convierta en un problema fundamental? Mira, yo pienso que hay una cosa que ha faltado en todos los discursos que uno escucha. Es que no se piensa en cómo es el país. En realidad, a uno le queda la impresión de que los candidatos no conocen el país o no lo comprenden, por lo menos. O no lo han viajado. O no lo han viajado. No, ni han estudiado su historia de todo lo que ha sucedido. Todos están como repitiendo una serie de recomendaciones que son las recomendaciones que da el Banco Mundial a nivel del planeta. Y ni siquiera se preocupan por tratar de ajustar esas recomendaciones a las realidades nuestras. Yo he insistido mucho en que Colombia desde el punto de vista ecológico es uno de los países más complejos del planeta. Que no es que seamos muy ricos, es que somos muy, muy complejos. Tal vez sí somos muy bellos. Pero ricos, ricos, así no es que seamos. Y eso no se tiene en cuenta. Por ejemplo, se sigue insistiendo en que la solución a largo plazo es aumentar la producción agropecuaria. Y entonces la incertidumbre de en qué sitio va a llover, la incertidumbre acerca de si se puede dejar de contaminar las aguas o no, eso no se tiene en cuenta. Simplemente se dice, no, es que este país es riquísimo en terrenos productivos y lo que pasa es que no se ha aumentado la productividad. Eso es simplemente decir, es que han fracasado, todos los que se han dedicado al campo han fracasado y eso lo dicen unas personas que nunca se han dedicado al campo. Se nos quedan ya menos de 30 segundos y quiero acercar con esta pregunta para ti, Cecilia. En ese contexto ¿tú crees que estamos teniendo eco y responsabilidad en los actuales candidatos presidenciales? Digamos, yo creo que ese tema no está en la agenda prioritaria. De pronto estamos preocupados por otros temas y no está. Vale la pena poner de presente por ejemplo el caso de Ciudad del Cabo para que cada candidato presidencial diga bueno quizá nos puede pasar algo igual y eso sea un detonante para tratar el tema en todo el país y se vuelva prioritario. El Ciudad del Cabo es una advertencia no un fantasma. Cecilia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho la invitación. Hemos llegado así al final de Punto Crítico hoy hablando con Cecilia Rodríguez y Julio Carrizosa sobre el problema del agua en el mundo y en Colombia. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. ¡Suscríbete al canal!